Quiero dejar constancia de esto. Por eso lo voy a decir de nuevo. Pero igual es el mejor equipo del mundo. Puede perder esta serie. Puedes perder las finales si quieren. Puedes perder finales. Pero consistentemente, en cuanto al nivel de League of Legends que nos muestra, consistentemente, es el mejor equipo del mundo. Las reglas se hicieron para romperse. Como los edificios. O la gente. Vamos a analizar un partido que es complicado de analizar. En el sentido de que hay mucho que hablar. Es el mejor League of Legends del mundo. O sea, la mejor forma de ganar el LoL. La mejor forma de perderlo también por parte de Gen.G. Peleas súper abroqueladas. Peleas en las que es muy difícil matar. Incluso si ganas o perdas la teamfight. Muy complicado. Y estaría hablando mucho tiempo de este partido. Pero obviamente tenemos poco tiempo antes de que empiece el segundo. Así que le voy a meter Rock. Gen.G. drafte a Ari en A1. Ari sin B no me parece que sea lo potente. De hecho, yo les dije después de la final de Gen.G. Contra T1. Que para mí, T1 tiene que banear a B. Para que no puedan jugar el Ari y B. Porque obviamente no puedes banear a los dos. Entonces, banear B y Kazante por parte de T1 me parece una excelente decisión. Maokai me parece el mejor pick en A1. A mí, en este mes hay. Por lo tanto, los Bans son muy buenos. Band of Utilus está muy bien. Porque T1 juega un Protect de Uma. La Lulu lo mismo. Y el Lucian porque creo que Guma y Keria son de las pocas potlines que puede jugar el Lucian Nami y sacarle buen provecho. El draft de Zari responde con Sion Shinx. Responde con Aphelios Bukong. Entonces, Gen.G. está drafteando Engage y corto rango. O rango medio, perdón, y Engage. Entonces, draftean a la Ani que también puede ser una Protectora. No es el mejor Matchup en contra de Ari. Tampoco es el peor. Pero, digamos, también puede jugar como Protectora. Y aporta daño mágico. Banean Malphite. Banean Nidale. Nidale, ya saben, ¿no? Owner es dudado con Nidale. Banean Gragas. Y banean Thresh. Gragas y Malphite son dos campeones cuya ulti molesta mucho a Jinx. Es muy complicado defenderla de eso. Entonces, draftean Poppy en contra de un Bukong y una Ari. Entonces, acá T-1 gana el draft. En este slot, ¿no? T-1 entendiendo la necesidad de proteger. Y Gen.G. yendo con la misma idea de tengo que ir hacia adelante. Y saca una Gwen, lo cual es bueno porque contra un Protect dividir el mapa es bueno. Porque el Protect no suele tener colapso en la side. Y tiene buen matchup en contra de Sion. Pero no encaja tampoco con el equipo de Gen.G. del todo. Y sacan Rakan, lo cual es dudoso. Porque están sacando el Rakan pensando en la Jinx. Pero hay una Poppy. Es como si se hubiesen olvidado que piquearon Poppy y sacaron el Rakan. T-1 sacaron a Kench. Podría haber sido un Brown. Pero bueno. Funtam Kench. También funciona. Algún tanque protector. Es el meta. Me gusta. El draft de T-1 temáticamente es mejor. Es un Protect Carry. Y acá tenemos una jugada que T-1 plantea todo el tiempo. Que es este Invade con Sion. Prenden el Revealer. Limpian la visión acá. Y Sion puede meterse en la jungla con el jungla. Para los que no entiendan. La ventaja acá es sacar el Red. Sacar los Golems. Level 2 del jungla. Jinx y TK empujan la línea. Y tenés un 4v2, 4v3 en botlane. Esto es raro. Simplemente T-1 la pasa muy mal acá. Pero porque T-1 ya hizo esto. De hecho en el partido anterior. Entonces creo que Shen Ji se espera esto sin ninguna duda. De todas maneras la estrategia sale bien. Me parece que la respuesta que le da Shen Ji es la mejor que vimos hasta ahora. Los demás equipos respondieron de formas muy mediocres. Shen Ji por lo menos responde con cabeza. Manda la WEN a bot. Lo cual es raro porque la WEN se beneficia bastante más que el Bukong yo creo. De no quedar atrás en level, de no quedar atrás en XP, en oro. Pero bueno, también entiendo que la necesidad del level 6 de Bukong. La necesidad del impacto en el early game. Que tomen esta decisión. No es mala. Lo que más me gustó de todo esto es que WEN saca a los Golems. Para que se reseteen y retrasar el nivel 2 de Poppy. Para dar más tiempo para contestar la wave. Pero no pueden. ¿Y por qué esto va a salir bien igual? Porque esto no es solo el Sion. Esta jugada no es solo el Sion zombie. Es el Sion con la pasiva de Jinx. Entonces con que maten a uno. Incluso en las dos partidas que vimos esta estrategia. No saca la primera sangre de T1. Pero con que maten a uno y Jinx tenga la asistencia. Resetea la pasiva. El ADS enemigo pierde la wave. Y Jinx arranca con kill. Y Poppy también. Por lo tanto ventaja de oro para T1 en los primeros minutos del partido. Vamos a avanzar un poco. Hay muy buenas jugadas por parte de T1. Muy buenas jugadas. Por ejemplo. Acá vos tenés claramente un overextend. Por parte de Pace y de Rakan. Lo que pasa es que fíjense la visión del mapa. T1 domina por completo la visión del mapa. Tiene estos 4 wards para proteger a su botlane. Claramente Gumayuzi y la Jinx son el build around. Entonces Honor está jugando para acá. Pero Shenji no controla el mapa. No lo controla. Por lo tanto. O sea la distribución de T1 es mucho mejor. Por lo tanto Honor puede jugar todo el tiempo. Sin que Shenji sepa dónde está. Entonces una vez que Gumayuzi bouncea la wave. Y por lo tanto Aphelios tiene un slow push para su lado. Gumayuzi podría fresearle la wave. Y Aphelios queda fuera del partido. Porque tiene 28 minions sin contra de 43. Gracias por el folio de Mikashiko. O Aphelios tiene que intentar el bounce él. Pero cuando lo intenta se muere. ¿Por qué? Porque acá el nivel de ventaja para Faker. Faker la verdad lo pasó por encima a Chobi. En la línea con la Ani contra la Ari. ¿Qué estaba diciendo? Ok. Entonces la ventaja de visión desencadena en que Aphelios nunca está cómodo empujando la wave. Nosotros podemos ver acá. Bueno primer drago para T1. Pero fíjense. Si avanzamos un poco. Fíjense cómo está distribuida la visión. Es cierto que Shenji tiene buenos wards ofensivos. Que son estos dos. Pero todavía no estamos en una situación de que el TP va a marcar una diferencia. Estamos minuto 7. El TP no puede ser usado ahí. Y T1 en cambio tiene toda esta visión. Que es súper súper agresiva. En el sentido de que por top protege al lado hacia donde Poppy no está jugando. Y por bot toda la visión en disputa es de T1. Por lo tanto es mucho más cómodo para Honor jugar por botlane. Y mucho más cómodo para Guma y para Keria empujar la línea. Entonces esto T1 lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y domina el partido a través del manejo de la presión de líneas. La visión y las rotaciones. Es una clase de macrojuego. Todo lo que hace T1. Faker rotando on cooldown de Charm de Ari. Ganando la rotación para hacer el objetivo. Esto es lo que se vio todo el partido. O sea T1 nos da siempre una clase. Heraldo con prío de top y con prío de mid. Es un equipo que no va a cometer ese tipo de errores boludos. Que vemos en casi todos los otros equipos. En casi todos los otros equipos. De nuevo. Presión de mid. Presión de top. Eso habilita a Poppy a hacer un invade. Y en buscar la jugada acá. Y en proteger a su botlane. Esto es darle cover a la botlane. Todo el tiempo están cubriendo. Estas cosas. Por lo tanto. Da la sensación en esta primera partida. Que a T1 no se le puede contestar. No se le puede contestar. Por el hecho de que. Cubren todo lo que hacen. Y eso es muy 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 importante. Voy a tratar de avanzar un poco. Vamos a ir a minuto 16. Antes de que empiece el otro draft. Esto no es tan tan importante la verdad. Pero. T1 cross mapea un Heraldo. Contra la Wem. Me gusta. Me gusta que T1. A ver. T1 entendió que el meta era el rango. Cuando el meta dejó de ser el rango. T1 entendió que el meta era el all-in. Cuando el meta es el all-in. T1 entiende. Que el meta es protect de carry. Entonces. Jugar alrededor de la Jinx. Incluso inhabilita a la Wem. Con este Heraldo. Es muy bueno. Vamos a ir a minuto 18. No me acuerdo que es lo que pasa. Cada minuto. Ok. Draco. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está diagramado? ¿Tiene presión de mid? ¿No tiene presión de bot? Este dragón no es tan prolijo. La verdad. Este dragón no es tan prolijo. Porque no tienen presión de mid. O sea. Tienen el reset en mid. No tienen presión. No tienen presión en bot. Y en top tampoco. En top parece que no es importante. Pero acá tranquilamente uno puede presionar top. Hacer una rotación corta hacia mid. Presionar mid. Y colapsar el río. La que tiene esa iniciativa es la Wem. El Sion puede hacer follow. Porque tiene la ulti. Pero acá el Sion está perdiendo. Y acá Tiwan va a perder también. Entonces al final. Si esto no sale bien. Tiwan pierde bastante. En esta jugada. Entonces acá. Chobi mete el charm a Jinx. Le roban el Draco. Y a Felios mete la ulti. Entonces Jinx ya tiene poca vida. Es cierto que usan la ulti de Tahm Kench. Hace muy mal. Flash. Pin up. Pero es la jugada más desprolija que vemos de Tiwan. Bueno la segunda. Hay un overextend. También. Cuando van a tomar inhibidor. Pero bien. Fíjense. Esto. Esta foto. Para tomar la torre de Tier 2. ¿Sí? Esta rotación. Visión. Visión. Faltaría visión por acá. O por acá. Es muy difícil contestar a Tiwan objetivos de esta manera. Es muy difícil contestar este tipo de tomas de objetivos. Esto es lo que yo siento que podríamos aprender las demás regiones del mundo. Porque después lo charlas y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero ¿por qué nadie aplica estas cosas? Al dole. De una manera así tan sistemática, ¿no? Vamos a ir a minuto 26. Tiwan genera la presión de Mid. La dueña de absolutamente toda la visión. Miren esto. Miren estas líneas de visión. Ofensivas. En disputa. Tremendo, tremendo. Por lo tanto, Gwen no puede split-pushar. Que si la Gwen condition es que Gwen split-pushé. Hola, Luis. Gracias por el foro. Contra una compo que no puede colapsar la side. ¿Cómo split-pushar? No. El mapa para Genji se está viniendo encima. Absolutamente encima. Y Faker, la verdad, ya estuvo jugando hoy. Pero tremendo. Entonces, en cualquier momento que Genji se sobreextiende. Y Gwen castiga. ¿Sí? Es así como si fuera... Oh, es AW. ¿Sí? Y toman la torre de Mid. ¿Sí? Entonces, presionan Mid. Rotación de visión ofensiva. Cazan a 1. Toman torre. ¿Sí? A través de la ventaja numérica que les dio. Agarrar a 1 por su ventaja de presión de línea. Que se traslada a una ventaja de visión. Eso se llama snow-golear partida, gente. ¿Sí? Vamos a ir a minuto 31. Acá de nuevo, ¿sí? Presionan Mid. Se adueñan de la visión. Se aseguran en el Draco. Y lo interesante viene ahora igual. Bien. Esta es jugada. Esto es algo que Timon hace todo el tiempo. ¿Sí? Presionan Mid. Se fogean hacia el Baron. Nos perdimos el primer Baron minuto 22. Pero, ¿qué es eso? No llevo, gente, a mostrar todo. Pero esta es jugada, ¿no? Presionas Mid. Te adueñas de la visión. Tomas el río. Simple. Es una combo protectora. Entonces, cuando te engaillean, es tu momento de brillar. Entonces, básicamente, acá a Tijuana arranca el Baron. Fíjense cómo zonean. O sea, estos corredores son de Tijuana. Son 100% de Tijuana. Pin-up no puede pasar. No puede entrar al río. Acuérdense, pelear un objetivo neutral para el equipo que ataca son dos tiempos. El primero es entrar al río. El segundo es contestar el objetivo. No pueden entrar al río. Cuando entren al río, tienen la ulti de pop. ¿Sí? Entonces, bueno. Tijuana acá está consolidando una ventaja más grande. O sea, ya estaba, ¿no? En ventaja, pero... Pero, digamos. Ya está. Acá termina de consolidar su ventaja. Tiene un pequeño over-extend acá. O sea, bueno. Esto es una buena fight de los chicos. Toman la torre de top. Toman inhibidor. Y acá... Falta un minuto para el Draco. Es un poco rápido. Paquear ahora. Es cierto. Pero esto es greedy. ¿Sí? Esto es greedy. O sea, es medio falta de respeto a Shen Ji. Querer tomarle una torre de base. Cuando ellos están todos vivos. Podría haber salido bien, la verdad. O sea, no estuvo tan lejos de terminarse el partido acá. Pero lo prolijo era vaquear. Ir a buscar el alma. Que es lo que terminan haciendo. De nuevo. Se adueñan de la visión. Bueno, no. En realidad, esta vez... Bueno, sí. Tienen super minions en top y en mid. No hay forma ni de que pierdan la presión. Y es eso. Se adueñan del río. Shen Ji tiene que ir hacia ellos. Igual es bueno absorbiendo iniciaciones por la compu que tienen. Por la popi. Por la ani. Por el TK. Con una Jinx que caitea así. Ofensivamente. Y terminan ganando el partido. Faker retrasa al back de Pace y de Light. Viaje para T1 en el primer partido. Una clase de League of Legends. Nada que decir. Increíble. Voy a rescatar una cosa muy importante. Los bans de T1 son muy buenos. Los bans de T1 son muy comprensivos. La vi contra Shen Ji para sacarle la ari también. Y el Maokai, el cazante por el meta. Me parece que es muy, muy inteligente por parte de T1 estos bans. Van por Jinx esta vez Shen Ji. Y T1 vuelve a drastear lo mismo. Si Onani sacan Gragas. O sea que Shen Ji empieza a orientar una composición de protección. O sea, saca el viejo. O sea, claramente una composición que absorbe iniciaciones. Y T1 responde con el Afelius. Vamos, este es un punto clave. Es un momento bastante clave. Porque, básicamente, si T1 puede los dos machos. Gracias, principito peruano por el fraño. Y hola a los nivos. Nada, es muy bueno para T1. Gracias al principito peruano hoy se come. Ganar con Afelius y Conji. Banean ari, banean a Lissandra. El ban de Lissandra, obviamente, normalmente se juega Lissandra en contra de ari. Entonces preguntarán por qué baneas Lissandra. Si baneaste ari. Es básicamente porque Lissandra encaja muy bien en una combo protectora. O sea, la verdadera pregunta es por qué banearon Poppy. ¿Qué campeón de Gen.G. es malo en contra de Poppy? Si coincido en que hay que jugar para un Mayusi después de eso, detrás del Faker. Yo creo que en este meta, sí. En este meta, sí. El Nocturne no me gusta para nada porque es más engage en contra de un protect. Draftean el Tamkench. Draftean el Aurelion. Entonces, bien. Tenemos puntos, ¿sí? Y draftean el Blitz. Claramente T1 va a jugar al catch. ¿Sí? Clarísimo. Y Gen.G. tiene una combo protectora. Yo creo que temáticamente la combo de Gen.G. es mejor. En el sentido de que tiene dos hipercarrays. Que son Jinx y Aurelion. Y tiene al Gragas y al Tamkench para defenderlos. Y que T1 es muy dependiente de... O el Blitzcrank meta un buen hook. O combinar la ulti de Nocturne con la ulti de Sion. Y eventualmente habilitar a la Annie con el Segar que tiene Nocturne a meter a Tigas. Entonces, la combo de Gen.G. me parece más fácil de ejecutar. Contras de la combo de Gen.G. No tienen un early aim. Potente. No lo tienen. Entonces, los primeros dragones se le pueden complicar. Tienen una Jinx con un Aurelion. Entonces, como que es complicado para el Diego decir. Voy a jugar para algún lado en particular. Pero... Que si la partida llega pareja. El 5 de 5. Y los de Gen.G. se agrupan. Va a ser complicado para T1 pelear un 5 de 5. Echi derecho. Y obviamente si Gen.G. escala... Nada. Va. Acá Doran se va para bot. Pero no hay una Jinx. Entonces, T1 no está intentando hacer la invadición. Porque tan importante como Sion es la Jinx. Entonces, el hecho de que Doran está acá. Le va a dar una ventaja de nivel. Y de farm a Zeus. Que va a sostener todo el partido. Zeus va a estar todo el partido. Entre 20 y 40 minions arriba. Un nivel por arriba. Y todo empezó en esta jugada. ¿Sí? No sé por qué Gen pensó que T1 iba a ser el invade con Sion. Sin tener a Jinx. Y sobre todo teniendo un fútbol como Nocturne. Que el nivel 1 no está en ese plan. Vamos a ver los momentos más importantes de la partida. Sí, nos vamos a ir a minuto 3 con 30 primero. ¿Por qué? Ok. Esto. Esta pelea en el río no tiene ningún sentido. ¿No hay un Draco? El cangrejo ya es para Viego. Y Nocturne no es level 6. En definitiva. No entiendo por qué T1 está en el río en este momento. Tampoco es que Gen está perdiendo minions en mid o en bot. Entonces querés sostener esta situación para que pierdan oro y exp... No. No, no... No sé qué pasó acá. Entonces termina costando la primera sangre a favor de Jinx. Y un flash para Felix. Quiero mostrarles una pelotudez de minuto 6. Pero que es muy importante. Porque acá... Gracias Midori querido. 17 meses ya. Ojo. Gracias hermanazo. Por la sub. Y bienvenido. Pari también. Gracias a Midori de MXNX de hoy se come. Buenos días Genio. Seguila rompiendo. Gracias Pipi. Qué lindo. Hola Maquiavelo. Mirate los partidos después Maquiavelo porque están increíbles. Mejor LOL del mundo. Bien. Esto me interesa. Sí. O sea. Acá. Esto es muy importante de entender gente. Apelios y Blitz quieren ganar prio por bot. M4K4B0 tiró una propina de 1 bits. Y no sabemos dónde está bien. Que le perdí gente. ¿Está claro? ¿Qué es lo que van a hacer? Sion genera prio de top. Miren la ventaja de farm de Sion. Y el level. Ventaja de level. Ventaja de farm. Todo por la jugada nivel 1. Sion genera prio en top. Viene. Guardé acá. Para asegurar sapo y blue. Y planta explosiva para ver lobos. Y te traquea a bio. Así de simple. ¿Sí? Usa la planta explosiva para salir por el río. ¿Sí? Y de repente. Apelios y Blitz saben. Que tienen que fogearse hacia el río con su nocturne. Y que no pueden pegarle a la torre. Porque bio está por bot. Detalles. Detalles interesantes. Para ver. ¿Sí? Minuto 8. Tenemos dragón para T1. De hecho. Por ese tracking que hizo el Zeus en top. Es un tracking muy manual. Es un tracking que se conoce. Digamos. No es algo así muy novedoso. Pero. Pero está bueno. Entonces de nuevo. Pryon top para Sion. Pryon mid. Hay tempo en bot. Liberan a Keria por la presión. Liberan a Felios por la presión. Keria se mueve hacia mid. Para ayudar a Faker a ganar presión de mid. Guma y Uzi baquea. Y vuelve para el heraldo. Y sacan el heraldo. Entonces tenemos dragón y heraldo. Genshi lo crossmapea. Con dos placas para Doran. Pero este heraldo puede significar primera torre. Entonces muy bueno. Después del heraldo. Juntan en top. Y esto es el catch. T1 resuelve. Que el catch va a ser para el protector. Para Tam Kench. Básicamente lo bueno que tiene Tam Kench. Es que es una protección single target. Muy muy potente. Muy 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 potente. El TP de Chovy acá es. Dudoso. Pero bueno. Viego al final termina llegando. Que es lo que hace que este TP no termine de ser tan tan malo. Pero lo malo que tiene Tam Kench. Es que si lo cazan a él. Viste. Como que la protección vende un poco al aliado también. Obviamente Tam Kench no es un campeón fácil de matar. Acá muy bien Faker ejecutándose. Guma intentó hacer lo mismo. Un poquito más tarde. Tio kill. Pero. T1 entiende. Que si mata a Tam Kench con el catch. Pues gran parte de lo que la compo de Jeng. Con Terea a T1. Se va. Interesante de ver nomás. Porque no es algo que piensen todos los equipos. Y Tam Kench no es necesariamente un campeón fácil de matar. Lo que pasa es que igual también es cierto. Que al ser soporte. Lo que. La vida gris es lo que te hace tanque. El escudo de Brown es lo que te hace tanque. Pero no es que sos tanque per se. Porque no tenés tanto oro. Como para habilitar tanque. Vamos a minuto 11 con 30. Uy me pasé un poquito. Perdón. Bien. Donde tenemos una pelea en mid. Donde vemos lo que dio. La ulti de Nocturne. Habilitando a la Annie a ultear. Es muy importante acá. Annie. Porque ultea a Aurelio ni a Gragas. Por más que Faker ahora se muera. Si no hacía esto. La fight estaba totalmente perdida. Y fíjense como Keria casi siempre busca. Targetear al Tam Kench. Porque lo que quieren es matar a este primero. Para después concentrarse en la Jinx. Lo cual está interesante. Porque incluso se lo ve incómodo a Pace peleando. Muchas veces. Sin tener al Teca al lado. Me parece interesante nada más. De recalcar. Y acá T1 termina. Gastando un TP. Tirando el heraldo que había ganado en la jugada anterior. En mid. Y por lo tanto. Tengi tiene que ir a defender la torre de mid. No puede no defenderla. Y tenés el TP de Sion recién vuelto de base. Entonces la ventaja de tiempo la tiene T1. Por lo tanto el Draco es de T1. O sea. La jugada ahí fue excelente. Incluso perdiendo la pelea. Genera la proactividad en el mapa. A través del heraldo. Del back del Sion. Y del TP. Excelente. Por parte de T1. Minuto 13 con 30. Acá vamos a ver. Lo mejor de la composición de Shen Shi. ¿Sí? Lo que pasa es que T1. Nunca deja que la composición entre en temática. Porque nunca hay teamfight 5v5. T1 como buena composición de catch. Y bien ejecutada. Se encarga de que el 5v5 no sea una cuestión. Pero fíjense como en las peleas de igualdad numérica. O sea. Sin el catch previo. Shen Shi tiene mucha ventaja. Porque su temática absorbe muy bien la iniciación. Pero esto se va a dar muy poquitas veces en la partida. Porque T1. Juega de nuevo. Todo el tiempo. A cazar gente. Es muy 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 inteligente. Y obviamente hay una cuestión clara. Yo cuando en vivo. Cuando le di el draft a Shen Shi. Lo que dije es. La win condition. O sea. El hook de blitz como win condition. Es muy muy dudoso. Porque es una win condition muy poco confiable. O sea. Vos podés cerrar los hooks y ya está. Digamos. ¿No? Pero bueno. La verdad es que Keria mete casi todos los que tiró. Metió. También hay una realidad ahí. Mecánica. De nuevo. La misma estrategia que vimos antes. ¿Sí? La proactividad en el mapa. Generó presión en mid con el heraldo. ¿Sí? Ganó el río. Aseguró el dragón. Nada. ¿Qué quieren que les diga? O sea. También es eso. ¿No? Si meto todos los hooks. Es un tema. ¿No? Entonces acá Annie se tira sobre Aurelion. ¿Acá qué es lo que pasó? Ah. Ok. Ok. Keria juzgue a Tam Kench. Y es de nuevo lo mismo. Y muere esta vez. ¿No? Porque juzgue a solo versus 5. Muy muy raro eso. La verdad. No sé de qué pasó. Pero acá se viene peleita. Buena. Fíjense que el focus siempre es Tam Kench. Es Tam Kench. Into Jinx. Apenas revientan a Tam Kench. Alguien se le tira a Jinx. Es como si T1 despreciara. O Aurelion. Perdón. Despreciara el... Porque Jinx no estaba. Pero es lo mismo. Es lo mismo. O sea, Tam Kench into el carry que tenga que proteger. Es virtud de T1 no hacer un 5 de 5. Porque tiene dos car. Es como si pensara el catch en dos tiempos T1. Lo cual es raro porque es muy complicado de ejecutar. Y bueno. Muy 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 complicado de ejecutar. ¿Ven? Nunca hay un 5 de 5. No estamos viendo 5 de 5. No los estamos viendo directamente. Y eso es lo que está haciendo que T1 hagan el partido. Básicamente. Acá tira la base con el... Con el varón. Y para este momento. En las que sí ya T1 se agrupa a pelear. T1 ya tiene 7 cada hora de ventaja. ¿Entiendes? Pero es muy muy interesante. Cómo T1 acelera el partido. Cómo acelera el partido con los dragones. Cómo aprovecha la ventaja. De tener una composición de Snowball. En contra de una composición de Late Game. Cuando yo creo que estadísticamente. La composición de Late Game. Va a ganar las partidas. Por el tipo de juego tan metódico y organizado. Que existe en el League of Legends. De tan alto nivel. Como son Shenji y T1. Pero básicamente T1 no lo dejó jugar. Y fíjense. Nunca hay un 5 de 5. Nunca. Nunca. No vimos ninguno. En toda la partida. Y eso. Es la win condition de una composición de catch. Entonces creo que cada partida que estamos viendo de T1 hoy. Nos está dando una clase de cómo jugar al Lowe. Es increíble. Es realmente increíble. La primera partida. Vimos cómo se juega una compor protectora. La segunda partida. Vimos cómo se juega una composición de catch. Contra una temática. Que teóricamente. Conterea. A la que tiene T1. Pero bueno. Que es la segunda partida. Y esto es un 3-0. Les digo que. Me sorprendo. La propina de 5-bits. Me niego a ir a quinto game. La única razón por la que Shenji gana esta partida. Es porque T1 trolea. Es la única razón. O sea. De hecho trolea un nivel de. Casi que parece que se están divirtiendo. Pero T1 vende un game que estaba full ganado. T1 drafte a Ani. Van por Shinx. Y por Bukong. Van por Aphelios. Y por Lulu. O sea. Van a proteger. El pick-tash de Thresh. Hace de la línea de Lulu un poco más difícil. Los vans de Poppy Nocturne es porque no saben cómo jugarle. Porque Nocturne tampoco es que tiene tanto valor con la compo de T1. Van por ahora. Lissandra es para evitar un protect. Y Malphite por el Aphelios. Piquean rumble. Lo cual es rango. Necesitamos hard engage. T1 lo completa sacando Sion. Y sacando Kha'Zix. Y en este momento Shenji gana el draft. Rumble en contra de Sion es muy bueno. Y tienen el pick de R5 para conteriar mid. Pero deciden no hacerlo. Deciden mandar un NAR en contra de Sion. Por alguna razón. Y el rumble en contra de Ani. Para mí Shenji tenía super ganado el draft. Si mandaba el rumble top. Y conteriaba el pick de Ani en medio. Pero no lo hizo. Y obviamente esto se va a ver reflejado en la mayor parte de la partida. Voy a ir a los momentos más importantes. Porque la realidad es que. Un partido que empezó más lento. Y de repente se volvió totalmente frenético. Pero totalmente frenético. Bien. Minuto 4 tenemos la primera sangre para Kha'Zix. Lo cual es bastante importante la verdad. Porque Kha'Zix es un campeón que si no queda adelante no sirve de nada. Entonces esta kill para Kha'Zix es muy 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 importante. Para que Honor esté en el partido. Esté adentro del partido. Está para minuto 8. Tenemos primer dragón para T1. O sea que todo va tranquilo. Prio en bot. Obviamente el dragón es bastante gratuito. O sea el passing está invertido. Y Pina podría haber intentado contestar con un heraldo. Tiene Prio en top. Hay visión de T1 de todas maneras en top. Y terminan contestando igual con el heraldo. O sea como que Sion acá no puede responder. T1 colapsa. Sale la importancia de la visión. Y la verdad que acá Chobi hace una buena jugada. Pero Faker acá es increíble. Faker acá es como dijeron ustedes. Está todo el tiempo a punto de morir. Y no se muere. No se muere. El tipo tira esta. Y la mejor es ahora. Fíjense como el tipo. O sea ahora se come el hook. Y va hasta. Miren el pixel en el que tira Sonias. Increíble. Y buena ventaja en early game para T1. T1 después empieza a arrasar la verdad. Las fights. ¿Hay alguna que otra que trollea? Pero en general arrasa las team fights. ¿Sí? El heraldo en mid no sirve para nada. Para el equipo de Gen.G. Y acá se muere Faker. Pero compra un montón de tiempo. Acá no me acuerdo que quería ver. Ustedes picapean a Faker. Nada en especial. Y crossmapean la torre de bot con la de top. Nada demasiado importante. Quiero ir a minuto 19. Kha'Zix me parece que no funcionó muy bien. La verdad. En esta partida. Igual acá está el Draco. Ah ok. Esto es lo que quería ver. Pelea por el Draco. Acá no sé por qué T1 no acelera el engage. Yo hubiese acelerado el engage que tenés mini nat. Y puede intentar acelerar el engage contra el rumble o contra el threshold incluso. Total Guma tiene un montón de daño ya. Revienta. Cool. Y esto es una paja. Porque este dragón para Gen.G. Es lo que evita que T1 termine sacando el alma después. Entonces no sé. Habría que ver. Acá es un buen engage. De todas maneras no muere nadie. Como que la pelea no está clara. Acá cheean a pinup. No sé si. Eso. Si hubiese. Uf. Qué bueno. La ulti de Lulva a través del muro. Qué bien. Qué bien T1. Qué bien que juega. Tremendo. Después. Minuto 23. Vamos a ver esto. Que es el principio de algo dudoso. T1 tiene mucha ventaja. El Aphelios va 5-0. Esto es buenísimo. Lo cazan a Faker 5 contra 1. Y Faker se lleva el Jinx. Buenísimo. Sacan el Draco. Lo cual les hubiese dado el alma. Pero no la tienen por lo que pasó antes. Y mientras. Gen.G. Empuja por top. Invade esa jungla. T1 saca este inhibidor. Lo cual era completamente suficiente. Este inhibidor. A cambio de lo que está haciendo Gen en el mapa. Este push ya es greedy. El push de la Way Cannon. Ya es greedy. Por alguna razón. Fuerzan el TP para retrasar el back. Y forzar una pelea de desventaja numérica. En la base. No sé bien. Ah. Guma se confundió. Guma. Sí. Se confundió. Fue un error mecánico. Gente. Ultea con el arma blanca. Si Guma ahí ultea con el arma roja. Se cura todo. Ese era el plan. Guma ahí podría haber matado a los tres. Simplemente se confundió. Kenshi gana por eso. Guma se confundió en una estupidez. No cierran el partido ahí. Y terminan. Terminan ganando por eso. Qué estupidez man. Qué lastima broder. Y acá. De nuevo Faker. Nivel mecánico muy muy alto. Termina activando todo. Básicamente. Hasta las trampas de Jinx. Pero lo cazan. Y no se muere. Esa es la clave. Que pinup no se muere. Y acá. Guma. Yo que dije cuando lo cazaron. El problema es que no tiene boss y flash para la pelea del varón. No tiene boss y flash. Rumple lo ultea. Lo juquean. Digamos. No tiene herramientas. Igual el chabón se hace un cuadra. Por eso les digo. Si Guma ahí. Hubiese. Ulteado en el alma roja. En la base. Tiguan ganaba el partido. Y ahora no sé qué pasa la verdad. Acá es tirar torres. Y miren a Oner. Oner se come un torretazo. Dos torretazos. Y se muere. Ejecutado. Es como. Casi que parece troll. Lo que están haciendo. Realmente. De repente. De la perfección. A trolear. Y acá es un 5 vs 4. ¿No? Obviamente. Si Guma no está. No sé por qué acá comprometen la pelea. Acá la partida no estaba perdida. Con el varón de Shen Xi. Pero comprometen la pelea. Si Guma no ultea mal. Por eso les digo. Me llamaba la atención. De repente. Es como que. Se cayeron un poco. O sea. Guma se confundió con que arma ultear. Se usultea mal. Oner se ejecuta contra una torre. Es muy raro lo que pasó. Bueno. Pushean mid con el varón. Y ganan la partida. Vamos al cuarto game. Hay series. Hay series. No bueno. Tremenda partida. Tremenda serie. Tremenda serie. Tremenda. O sea. Creo que nadie se puede quejar. Digamos. Estamos. Queríamos ver LOL. Estamos viendo LOL. Hay que tener cuidado. Con Juanita. De que no le agarre un bobazo. Y no dije nada. ¿Por qué me anulas la mufa? No dije nada. ¿Por qué me anulas la mufa? Literalmente. No es que nada. Estoy diciendo tremenda serie. Bueno. Ah. HFast tiró una propina de uno bits. Ya vengo voy por unos bizcochos. Piquean Shinx. Piquean Lulu y Ari. Ese mondono X50. Así que hoy se come. Estoy temblando como VRGA. Acaban por demostrar que si quieren ganan hasta con menos de 10K. Pero porque pierden. Pero acá Chovy lo hizo muy bien. Lo arrasó a Faker. Yo creo que de hecho Faker ganó la línea. Y se confió. Hizo un overextend muy boludo. Y a partir de ahí Chovy los no volvió. Pero mal. Entonces sacan el Aphelios. Esto es un draft muy regular por parte de los dos. Es normal. Y acá viene la parte que no me gusta. Que es lo mismo que no me gustó en la segunda partida. Es lo mismo. Es draftear más engage en contra de una combo protectora. Hay una Lissandra. Hay un Gragas. Hay un Bukong. Y vos seguís drafteando engage. El Orn me gusta bastante. Como respuesta al Gragas en general. Y en vez de Sion me gusta bastante. Me parece que encaja mejor. Pero no me gusta la idea esta del Nocturne into Compost. Que son muy buenas defendiéndose del engage. Que le salió bien una partida. No voy a decir que no. Le salió bien una partida. Pero no parecería ser. Para que se den una idea en este minuto. Faker está muy bien en la línea la verdad. O sea Faker suele dominarle los trades. Ahora está recibiendo una wave. Por eso está ligeramente atrás. Pero va. Lo que quiero explicar de este momento es que es muy interesante que Honor patea hacia arriba. Y Bukong hacia abajo. Y por lo tanto la distribución de los dos equipos de visión es muy buena. Con un círculo Shen Shi. Cubre a su top laner. Que sería la parte weak side que queda. Gracias Mapache por el follow. En este lado. Y acá tenemos a T1 cubriendo a su bot lane. Que sería la parte que tiene que jugarse en su jungla. Interesante. Obviamente cuando a vos te cubren así con visión. Lo ideal sería rebotar la oleada. E irte para atrás y ya está. Y Guma y Keria lo logran muy bien. Pero Doran no. Doran no lo logra bien. De hecho T1 termina con la prio en ambas líneas. Lo cual es muy bueno. Faker vuelve a sacar a Chovy en línea. Esta es la segunda vez que lo saca en 4 o 5 minutos. Pero Faker comete un error tremendo. T1 sabe que Bukong reseteó. Lo sabe. Sabe que vació. Porque lo estaba viendo. Faker tiene demolish con Ari. Y lo quiere bloquear sí o sí. No entiendo esto de Faker. No entiendo. No entiendo por qué. Sin ulti. Va a pegarle a la torre. No entiendo por qué le pega a la torre. Sin saber dónde está Bukong. Y no entiendo por qué no flashea. Cuando ve que Lisandra tira la garra. Son tres errores seguidos. Y acá Faker compra un montón de tiempo. Lo cual puede parecer algo bueno. De hecho bueno. Lo es en parte. Pero mientras Faker compra tiempo. Lisandra no lo está chaseando. Lisandra está sacando. Farm en mid. Y denegándoselo a Air bajo torte. Entonces a partir de acá. Faker queda con un déficit de farm. Farm y de nivel todo el partido. Y acá intentan un trade. Está bien. Matan a Pina. Lo que sea. Pero a partir de acá se descompensa todo. Se descompensa todo. Porque Chobi mata a Honor. Entonces la kill que no tenía antes la tiene ahora. Tiene ventaja de nivel. Ventaja de farming. Ventaja de aquí. Entonces ahora sí están en un problema. T1 está en un problema. Bien. Lo único bueno digamos que podríamos decir de T1 ahora. Es que tiene los dracos. El draco por lo menos. Si está yendo a buscar el segundo. Porque tiene periodo de bot. Pace de todas maneras también junta a kill. Y ya para minuto 14. Vamos a buscar el minuto acá. 14 con 30. Falta un poquitito. Perdón chat. Bien. Tenemos una ventaja de oro. En Chobi y en Pace. De un K. Sobre Faker y sobre Booma. Entonces tienes a los dos carries. Muy muy atrás. En una composición. Que escala bien gracias a Lorne. Pero que. Es rara. Es un catch raro. De nuevo. Es una Ari. Y un Nocturne. En contra de Lissandra y de gradas. La razón por la cual Ari. No es tan buena contra Lissandra. Además de que porque le cuesta generar prío. Es porque Ari va para adelante con la ulti. Y Lissandra aprieta la doble B. O la ulti la arruina cualquier capacidad de iniciación. Nocturne es lo mismo que Ari. Es lo mismo. Es el mismo concepto. Entonces por eso en la segunda partida. Le dimos el draft a Shen Shi. Aunque haya ganado T1. Y bueno. Shen Shi simplemente no volea bien la partida. O sea. Si hay algo que tiene Corea y China. Me parece que es saber. Generar presión en el mapa. Saber sacar ventaja. De oro. A través de. El oro. Las placas. Las torres. No solo a través de las kills. Entonces. Cuando ellos tienen ventaja de oro. Se vuelve muy opresivo. Es cierto que los combats también son más viables. Porque los otros equipos son buenos. Recuperándose a través del CS y todo. Pero hay muchísima diferencia de oro acá. Y no se lo ve a T1 con mucha chance. La verdad. Es esa. Guma comete un par de errores verosos acá. Por ejemplo. Fuerza del viento hacia adelante. Es normal. Para. Tener más GURG damage con Aphelios. Pero no se suele hacer contra 5 objetivos. Porque la teamfightista era una front to back 5 de 5. Entonces ahí está complicado. Después. Otro parecido. Algo increíble. Me parece es esto. Igual acá pierde por 10.500. 10.200 de oro de desventaja. 10.300 de oro. A favor de Shen Shi. Noctu unultea. Entonces Shen no puede ver el TP de horn atrás. Entonces la Jinx cuando se tira hacia atrás con la fuerza del viento. Se tira al lado del horn. Aphelios mete un montón de daño. Y T1 termina ganando una teamfight. Perdiendo por más de 10.000 de oro de desventaja. Esto es una locura. Yo no sé. O sea. He visto remontadas de T1 de 10.000 de oro. Lo vi. De hecho fue una. No fueron muchas en la historia. Pero teamfight 5v5. Así. En la que un equipo le gane a otro. Perdiendo por 10.000 de oro. Una TF. En un 3x1. Wow. Es muy groso. La verdad que esto dio esperanza. Y dio esperanza incluso. Para la última TF. La última TF. Uh. Es esta. Fue muy interesante. Pero acá pasa algo clave. Que es que Guma erra la ulti. Miren. Miren el daño que le metió a Guma con la Q básico al Rakan. Entonces. Gastan el engage en horn. Horn flashea. ¿Sí? No hay hielo eterno. Buena ulti de horn. Guma ultea al aire. Si Guma ahí pegaba la ulti. Delight estaba muerto. Si Delight estaba muerto. No existe. El combito que van a ver ahora. Este. Yo creo que T1. Podría haber hecho algo interesante en esta fight. Es una lástima. No se pegaron todos los skillshots. Obviamente a veces pasa. Buena partida por Shenji. Creo que esta es la primera que Shenji. De verdad juega bien. La gana bien. Snowbolea el partido perfecto. Bien jugado por parte de Shenji. Bien jugado por parte de Pace. Bien jugado por parte de Chobi. Tenemos alta serie. Tenemos quinta partida gente. El ban de Maokai. Es muy bueno. Porque si no lo querés piquear Maokai. Yo si considero que es uno de los campeones más fuertes. En este momento. Pero al mismo tiempo deja open la Ari. Y ya les digo. Chobi con Ari. Es otro campeón. Y Juanita. Que no quiere parar. Grande Juanita. Gracias por regalarle la suba. Rafa. Gracias hermana. Gracias. The best mod ever. Entonces teniendo en cuenta esto. El ban de Casante acá. Es obligatorio. Pero Shenji las dos primeras partidas. No pudo lidiar con la Ani de Faker. Entonces no banea a Casante. Y T1 lo sacan a uno. Lo cual me parece increíble. No solo porque es uno de los campeones. Que más se solea campeones. En competitivo. Sino porque es un flex pick. Que Faker juega muy bien. Sacan a Felios. Lo cual me hizo festejar muchísimo. Con una Poppy. Porque ahora podría sacar Jinx. Podría sacar desenganche. Y Shenji no mostró engage. Vos no estás engageando. Y tenés ventaja de rango. De hecho. Podrían haber sacado. Si quieren Jinx. Ni Dale. Y no hubiese sido una mala idea. Pero deciden ir por el Zayah Rakan. Que no. No me termina de quedar claro. ¿Por qué? Grande. Afacín. Regalando otra sub. Gracias hermano. Gracias. Entonces. Lo que digo. Es que no tengo claro. Bien. ¿Por qué no eligieron ir por Jinx Nida? O por una compu de Poké. Que también hubiese encajado. Pero el Zayah Rakan. Obviamente es una lane muy fuerte. Y es una lane más segura. Y gracias a Fasito. Por regalar otra sub. ¿Cómo estamos? Otro trend de hype. Nivel 5 ya. Vamos gente. Vamos que me compro una casa ahora. Gracias a Fasito. Entonces. Van de Lissandra. Y van de Liz. Van de Thresh. Van de Lulu. Esto básicamente es porque son dos grandes campeones para Felios. La Lissandra. Yo entiendo que es. Metiéndolo. En la idea de que T1. Está drafteando un ProTech. Es raro para T1. Draftear un ProTech para una Zayah. Porque Zayah es una campeona. Que. Puede. Tranquilamente. Protegerse sola. A post level 6. Entonces. Es raro. Sacan una Lissandra. Lo cual. Teniendo en cuenta al Rakan. Es buena idea. Pero teniendo en cuenta la combo general de T1. Lissandra al final en teamfights. Va a iniciar. Y T1. Saca algo que me parece mejor que Nidale. Todavía. Mucho mejor. Que es un rumble. Un rumble cuya ulti. No deja entrar a las teamfights. A los carries sin movilidad. Como Aphelios o como Jinx. Y que ganan rango. Y un Gragas para desenganchar. Terminar de desenganchar al Ali. Alistar. Al final Ali y Alistar entran muy mal. Adentro de Gragas y Zayah Cazante. Como temática de equipo. Chenxi tiene una composición que pierde por rango. Y que pierde en tema. Que es engage en contra de desenganche. La Wen. Termina de cerrar un draft para Chenxi. Que no es una mala idea. Sinceramente. O sea. La Wen como temática. Está mejor pensado que el resto de los campeones. Creería yo. Pero al mismo tiempo. Es una campeona que no. Yo no veo que esté pensado el draft. Para splitear. Mil seiscientos cincuenta bits de Zemón. Hoy. Mil de Pavarotti. Doscientos y pico de Housebred. Más de diez suscripciones de Maquiavelo. Como cinco subs de Juanita. Como tres subs de Afa. Son gigantes gente. La verdad que sí. Lo digo porque siempre en los análisis de YouTube. Corto las donaciones cuando vienen muchas seguidas. Para que no sean diez minutos de la gente de YouTube viendo donaciones. Pero lo nombro para que la gente de YouTube sepa. Que nada. Que el chat de Twitch es lo más. Que están invitados a venir. Y que si ellos quieren apoyar. Bueno ahí tienen la membresía y todas esas cosas. Que también me ayudan un montón. Bueno entonces. Voy a mostrar los momentos más importantes de la partida. Es lo que les digo. Fue una partida muy metódica. Muy 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 metódica. En la que casi no pasó nada. Que desbalancee el game hacia un lado. Excepto esto. Esto es la imagen. Que yo creo que hace ganar a T1. La ventaja del Rakan con la Zaya. La capacidad de push de Zaya con un Rakan al lado. Cómo mejora el Rakan con su W para empujar las oleadas. Cómo usa la presión y el tempo. La ventaja de tempo T1. En botlane para trasladarlo al río. Fíjense cómo T1 coloca visión. Para dominar el río. Y saca a los dragones. Eso es lo único que podemos ver entre los dos equipos. Que hubo una diferencia real. Es lo único que hubo una diferencia real. Porque en definitiva. El resto fue muy muy mirro. Voy a mostrar esta jugada. Porque me pareció. Bueno a ver. Acá sacan primera sangre. La saca el rumble. El rumble de Honor. Me parece God. Muy bien pensado esto también. En general todos tuvieron buenas líneas. Acá Honor se pasa un poco de verga y se muere. Lo que quiero mostrar. Quiero mostrar una jugada. Minuto 10 con 15. Me van a disculpar. Que es esta. Faker está muy sobreextendido. Pegándole a la torre. Saca una placa. Lo colapsan. Igual que le pasó con Ari. Pero a diferencia de Ari. Que era level 5 cuando lo hizo. Por lo tanto no tenía tantas herramientas de escape. Ahora es level 9. Y si tiene su ulti. En el flash. Entonces tira esta jugada. Una jugada en la que Faker está completamente muerto. Yo diría que hasta Poppy. Pina. Está timeando los hits. Para que no. Para que Chobi se pueda llevar aquí. Las pelotas. ¿Sí? Faker se va. Vamos a ver ahora G2 igual contra Mad Lions. Hola Maggie. Entonces acá. Esto me parece dentro de todo World. T1 fuerza un heraldo. Que es intercambiado por una kill. Y por un doble TP de Shenji. Entonces T1 ahora tiene ventaja de TP. Y ventaja de heraldo. Y el push del heraldo. Lo malo acá es que Kerry intenta iniciar. Y no le pega a nadie. ¿Sí? Fíjense. La ulti de Rumble no es del todo buena tampoco. Porque vos. O sea. Es buena a nivel de donde la colocó. Pero digamos. Vos lo que querés hacer es dividir al equipo. Cuando la fight esté iniciada. Para que la Felios pase unos segundos sin pelear. Acá la fight no pudo ser iniciada. Estaban todos detrás de la ulti. O sea. Shenji seguía brocleado. Y Kerry. Como ven ahí. No pudo iniciar bien. Entonces. Acá se dan toda una serie de kills. T1 mata a Wen. Ven. Y empiezan a crossmapearse entre sí. Casi sin cruzarse. Y casi sin sacarse ventaja de oro. Unos a otros. ¿Sí? Matan a Faker acá también los chicos de Shenji. Entonces ven. Como que está pasando esto. Pero no pasan grandes cosas. Para minuto 17. Sí tenemos grandes cosas. Que es el heraldo. Por eso digo. Al final. El heraldo. Con una compo. Que tiene al rumble. Con el wave clear de Zaya. Y con el desenganche del Gragas. Y el del cazante. Me parece que protegió bien el heraldo. Y que al final. Ese doble TP. Y pérdida del heraldo. A cambio de matar a Keria. No fue nada. Worth. Igual saca la torre tier 1 de mid. Y casi saca la torre tier 2. Entonces. Ese es el primer despegue pequeño. Sí. Que hay en la partida. Pero el real viene. Ya para minuto. No. Más adelante. Perdón. Ya. T1 saca el tercer Draco. Lo cual es muy importante. Y vamos para el momento. Ah. Faltan 3 minutos. En el que sale el último Dragón. Que sé. T1. Hace cosas muy interesantes. Es previa a este Dragón. Vamos. Vamos a ver todas las jugadas. Entonces. Nosotros tenemos. A la WEN generando Prion Bot. Entonces. WEN no tiene necesidad de TP. Esto para mí es un error. Porque si tenés el TP. En un momento tan decisivo. Podrías haberle dado mejor uso. Creo que es más importante para la. O sea. Es más importante para la WEN. Flanquear contra este equipo. Que para la Ari. Entonces. El uso del TP de WEN. Y la presión de Top. Me hubiese parecido interesante. Por parte de Shen Xi. Pero deciden no hacerlo. Deciden no hacerlo. Se agrupan. Y acá tienen un problema. El problema de Shen Xi. Es que hay un rumble. En T1. Y que si ellos fuerzan el Draco. T1 tranquilamente. Ahora podría estar presionando Top. Y amenazando Top. Para que Shen Xi arranque esto. Y sacar el balón. Entonces. Esta fight. Es la primera fight. Que se va a dar en el partido. Están empatados en oro. T1 tiene ventaja de dragones. Eso es todo. Digamos. Y obviamente. Cuando Shen Xi dice. Empiezo el Draco. T1 dice. Ah sí. Yo me voy balón. Por eso Shen no podía hacer este dragón. No podía realmente. Y acá está. Voy a hablar un poco de la composición del equipo. Lo que T1 quiere. Cuando tenés un rumble. Que puedes zonear. El desenganche de Gragas. De Zaya. Y de Kazante. Lo mejor que te puede pasar. Es esta posición. Recibir acá. En este corredor. O en este corredor. El face check de Shen Xi. ¿Por qué no pelearon el Draco? Porque ahí entonces T1. Es el que tiene que face checkar al río. Entonces. Esta decisión por parte de T1. Me parece súper súper inteligente. Entonces Shen Xi. Obviamente. Entra al río. Con face check. La ulti de Rumble. Ahora sí. Divide al equipo enemigo. Y ahora sí. Aphelios no puede pelear. Pero. No hay follow en Gage. Entonces. No pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Solo que Rumble. No tiene ulti. Y acá. Está el problema. Shen Xi. En esa pelea de río. Parecería. Que entendió. Que no pueden gastar sus recursos en Engagear. Porque eso es lo que quiere la compu de T1. Pero acá lo hacen. Por alguna razón. Y aparte. Si lo hicieran sobre el Rumble. Yo lo entendería. Pero sobre la Zaya. Justo. Sin Chainsese. Me pareció raro. Me pareció raro. Gracias por el follow. Bebé. Toda. Elos. Me pareció raro. Y me parece que la decisión está. Solamente tomada. Porque el Rumble no tiene ulti. Pero sigue siendo iniciarle una compu de Desengage. Sigue siendo gastar todos tus recursos en una Zaya. T1. Barre la Teamfight. Y con apenitas una ventaja de 2k de oro. Gana la partida. Increíble serie. La mejor serie que tuvimos hasta ahora en el MSI. Sin ninguna puta duda. Gracias T1. Gracias. por darnos tan... Nada. Magia. Magia pura. Y ahora toca ver más Lions contra T1. La mejor serie que tuvimos a hacer. ¡Nada! 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 Gracias por ver el video.